Y esta es la fama en un minuto. Lynn May dice que Wanda no es mujer, que es Wando. No me digas que no sabías que tiene pene, por favor, si eso no es Wanda, es Wando. También dice que ella no le bajó el novio a Carmen Campuzano, pero que sí anduvo con Andrés García. Yo fui primero que ella, lo que pasa es que se puso celosa, pensando que era la única. Si Andrés tenía como en esa época, tenía un montón de viejas. Sí, hombre, lo que pasa es que... Pero ya no hablemos de eso, hablemos del Teatro Ramiro Jiménez, donde nos vamos a encuerar todas. Hasta Chanic, por Chanic, ahí donde la ves, tiene unas piernotas, ¿eh? Ya la vi ayer en el ensayo, piernotas preciosas, así es que tiene que encuerarse también. Pobrecito Andrés García, ya está más para allá que para acá. Pobrecito de mi Andrés, ese sí es para que veas un guapote, pero está malito, ni modo. Ahorita hay que agarrar chavos, muchos chavos, jovencitos. De 20, 21. A mí nadie me ha quitado un nombre, nadie, no hubo una que tuviera los calzones como para quitarme un cabrón. Y también le pregunta a Loco Valdés si todavía las puede, escúchalo aquí. Ayer le dije a Loco en el ensayo que si se le paraba todavía el pajarito. Y creo que, pues, se quedó así como que, como que pensándolo, pensando si ya no se le para, a ver si se le para. Pues hay que parárselo ahí en el teatro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.